buenos días entramos al cañón rojo camino a Bryce, nuevo día, nuevo trekking, nuevo cañón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy entretenido bajar y muy entretenido subir. Acuática la subida. Bryce Canyon. Tengo que llegar a la punta que está allá. Se llama Inspiration Point. Aquí a unos 10 minutos será. Y aquí Bryce. Hermoso. Una especie de valle de la luna. Parecido, no sé, a la cordillera de la Sal. Pero harto más grande. Desafío subirse ahí. Pero es que re ni cagando lo hago. Hay precipicio allá. Y hay precipicio allá. No, muy peludo. Soy una gallina. Atrás mío el Bryce Canyon. Tengo que llegar allá al fondo de nuevo. Allá. Donde está el Bryce Point. Que es el último punto de vista. Recién estuve en el de acá atrás mío. Que es el Inspiration Point. Y atrás está el Bryce. Donde dice el Trail del Navajo se llama. Un anillo que pasa por abajo del cañón. Y este se llama Rim Trail. Que es como anillo. Que rodea el anfiteatro del Cañón Bryce. Así que impresionante las vistas. Impresionante el lugar. Es muy precioso. Se parece mucho a San Pedro de Atacama. Pero en la parte de la cordillera de la Sal. Pero sin duda que es totalmente distinto. Y aparte que tiene harta vegetación. Como que Utah intenta hacer desierto. Pero no es desierto. No logra hacer desierto. Así que bonito. Voy a seguir ahora hasta el Bryce Point. ¡Gracias! 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 Vamos a hoy día dedicarnos al lago Power. Que está acá al lado. Ahí hay una represa. Que es la que frena el agua del río Colorado. Entonces vamos a filmar aquí un par de vistas interesantes. Lago Power es un lago artificial. Después de dar 300.000 vueltas logré encontrar un tour por el Antelope Canyon pero en bote sin reservación. Así que parto en 20 minutos, tengo que bajar hasta allá y por fin voy a poder navegar aquí en el Lake Powell. ¿Sí? ¿Cómoray'll en este marzo? ¡Sorten师, hoy vamos a hacer preparación de COVID-19, de la gárdla en zanita y aأre del río어로! Oh, vaya bien! ¡Lo hicieramos en cambios de Vente Territorio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!